Don Aldo, pues que nos comentes la situación del semáforo rojo en materia de COVID. ¿Cuáles son las acciones que ha implementado el ayuntamiento a tu cargo para hacer frente de nueva cuenta a esta situación? Gracias Sebastián por la visita y la oportunidad de comunicarnos. Bueno, de entrada decirte que en esta tercera ola COVID, desafortunadamente sí tenemos más casos de contagio en nuestro municipio. Uno de los lugares en donde hemos tenido un repunte importante, además de la cabecera, es en la comunidad de Xuchitlán. Creemos nosotros que por la gente de edad avanzada que existe ahí y también por la renuencia de muchas de estas personas a no vacunarse, creemos que es por ello que hoy estamos teniendo más casos y lamentablemente también muertes en estos dos puntos antes mencionados. Sin dejar de comentar el caso Sacualpan, en donde a pesar de los llamados, de la presencia de las fuerzas de seguridad pública, pues no ha sido posible frenar la actividad de celebración que tiene por usos y costumbres esta comunidad y que es lamentable y que seguimos haciendo el llamado a que la gente entienda que esto no es un juego, que de verdad se nos están muriendo muchas personas, que se nos están contagiando muchos otros también, que por más que se cuiden, no tienen la solidaridad del resto de la sociedad para cuidarse de igual manera y romper ya esta cadena de contagios. Nosotros hemos venido tomando las cosas nuevamente en serio, a pesar de que ya hay un alto porcentaje de nuestra población vacunada y principalmente los adultos mayores que son un sector vulnerable, aún así estamos tomando medidas. Le he pedido al secretario desde la semana pasada girar ya instrucciones a todos los negocios para que bajen al 25% de su capacidad en cuanto a la atención en estos centros de convivencia y hablo de restaurantes, de fondas, de cafés que tenemos en nuestro municipio primordialmente. Hemos realizado en conjunto con Protección Civil nuevamente la verificación a todos los centros de venta de artesanías, las tiendas de abarrotes, para exhortarlos a que nuevamente reutilicemos la sana distancia marcada en los pisos de los lugares, el que puedan tener el gel antibacterial al ingreso, un cerco sanitario de alguna manera, el que puedan usar las mascarillas también los dependientes por la salud de ellos y de la gente que los visita, pedirle a la gente que acudan lo menos posible también a los centros en donde haya muchas personas. Hemos frenado nuevamente todos los festejos en los centros de convivencia, hablo de centros de fiesta locales, comerciales que funcionan con este fin. Les hemos enviado también de que no pueden rentarse en estos momentos para ninguna celebración. Igual frenamos el uso de las canchas de usos múltiples en la zona rural con la intención de que no se les presten a las familias de la comunidad para ningún festejo. Frenamos las fiestas también patronales en las comunidades. Estaba en puerta la comunidad del remate, fue frenada la actividad del remate, se canceló y se postergará hasta que las condiciones así lo permitan. Evitamos también el que se realizaran las graduaciones también de manera masiva, festejos que en ocasiones estaban previstos para estos días, se tuvieron que frenar. Creo que es importante hacer el llamado nuevamente a nuestra gente para que acudan a vacunarse. Si no lo han hecho, todavía es tiempo de que lo puedan hacer, aun cuando la edad para la que fueron llamados ya haya pasado en la vacunación, pueden acercarse en esta próxima etapa para quienes tienen 18 y más años. Algo importante, hay muchas quejas de la población de que cuando hacen el llamado a protección civil para que acuda la ambulancia, en el caso de Comala, a la atención o traslado de un paciente con COVID, no está acudiendo la ambulancia. Es una realidad, ya la ambulancia de protección civil no puede acudir a un llamado directamente de atención de COVID si es que no se tiene antes garantizado el espacio en algún nosocomio, en algún hospital o clínica particular para el paciente, porque ya no hay espacios en los hospitales. Les sucedió en los últimos casos donde llegaba la unidad, subían al paciente con todos los cuidados y precauciones también con el equipo necesario, lo trasladaban en la ambulancia al hospital regional y los hacían esperar hasta cuatro horas para poder ceder un espacio y la respuesta es hasta que muera alguien o hasta que quede una cama desocupada, podrán bajar al paciente para poderlo trasladar ahí y hay una lista de espera. Entonces es real esto, la ambulancia no está acudiendo al llamado directo si es que no se tiene antes garantizado el espacio para el paciente y así va a seguir ocurriendo. Pero todas estas medidas no son suficientes si no lo hacemos en conjunto, si no nos unimos todos y cuidamos lo más importante que tenemos que es a nuestras familias, cada una de nuestras casas. ¿Habrá operativos para estar revisando que se cumpla con la normatividad que se ha implementado durante el semáforo rojo? Jete, que el operativo ha sido permanente a seguridad pública y a protección civil. Les hemos pedido esa verificación permanente, el que puedan estar en contacto con los negocios, el que puedan acudir a las comunidades y en el día a día a la gente llamarle a que use cubrebocas. Es una medida que se ha venido relajando, pero que sin duda puede seguir salvando vidas y nos puede ayudar a mejorar estas condiciones. Nosotros en medio de la pandemia hemos tomado la decisión también de declinar la participación de Comala en la Feria de Todos los Santos. Este año no tendremos candidata en el certamen. Creemos nosotros tampoco sería conveniente que se realizara. Bajamos la participación de nuestra candidata por solidaridad al tema de la pandemia, a quienes tienen una persona enferma, por creer que no es tampoco conveniente que llevemos a cabo esta festividad cuando tenemos tantas cosas que lamentar en nuestro estado. Y el segundo motivo es la cuestión económica de nuestra entidad. Se ha declarado en bancarrota prácticamente el gobierno estatal, entonces no puede haber una fiesta con una pandemia y con un estado en bancarrota. Donaldo, estamos a casi un mes de los festejos patrios. ¿Saber el ayuntamiento qué realizará en estas fiestas o también declinará por no operar? Nuestra posición es la misma. Analizaremos el panorama, el semáforo epidemiológico una semana antes de que llegue el 15 de septiembre para poder valorar en qué condiciones podríamos realizar esta celebración, quizás de manera virtual, únicamente como el año pasado lo hicimos. Si las condiciones lo permiten y sin hacer mucho alarde, quizás una pequeña celebración, pero siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan. Esa decisión la vamos a tomar una semana antes, pero si me preguntas hoy, no vamos a realizar ningún tipo de festividad de este tipo. También la Feria del Hongo, anticipo para comentarles, el último fin de semana, este que está por suceder, era el único que nos quedaba de la celebración, ha sido también suspendido y hacemos el llamado a la gente, pues para que también nos apoyen, no subiendo y evitando más contagios todavía en estas comunidades.